Hijos de Mariana Levy dejan la venta de tacos y chilaquiles para incursionar en la conducción. Desde la partida de Mariana Levy en el 2005, sus hijos José Emilio y Paula han tenido que enfrentar varios retos para mantenerse, por lo que comenzaron a vender tacos y chilaquiles en las calles, luchando por mantenerse día con día y así encontrar su propio camino después de la trágica pérdida de su madre, buscando siempre salir adelante pese a las adversidades que enfrentaron desde muy jóvenes. La reciente incursión de estos jóvenes en el mundo de la conducción parece marcar un cambio prometedor en sus vidas. Dejando atrás los días de vender comida en la calle, ambos debutaron en la infombra roja de un importante evento empresarial, donde lograron sorprender al público y a los críticos con su frescura y carisma frente a las cámaras. Los elogios no se hicieron esperar para Paula y José Emilio, quienes mostraron una notable naturalidad al interactuar con las celebridades y el público. Este nuevo rol como presentadores podría ser el inicio de una fase más estable y exitosa en sus vidas, alejándolos de los días de incertidumbre económica y de intentos por ganarse un lugar en el difícil mundo de las redes sociales. La herencia que les dejó Mariana Levy, aunque prometedora, ha resultado ser un camino lleno de complicaciones para los hermanos, con algunas propiedades aún pendientes de liquidación y varios asuntos legales sin resolver. La seguridad financiera que tanto esperaban al convertirse en mayores de edad aún se ve distante y llena de obstáculos. José Emilio comentó que la administración de la herencia ha sido más complicada y lenta de lo esperado. Por ejemplo, la casa ubicada en Cuernavaca actualmente enfrenta adeudos por mantenimiento dejados por su padre, el Pirru, situación que agregó tensión al ya complicado proceso de recibir lo que su madre quería que tuvieran. A pesar de enfrentar numerosos desafíos financieros y emocionales, José Emilio y Paula han demostrado una gran capacidad para mantenerse unidos y apoyarse el uno al otro. Esta nueva etapa en la conducción parece ser una vía para mostrar su habilidad para superar adversidades, aprovechando cualquier oportunidad para mejorar su situación. El apoyo y las enseñanzas de su abuela Talina Fernández también han sido cruciales en este nuevo capítulo de sus vidas. Los consejos de la dama del buen decir, quien fue una figura muy querida en el medio, han sido un pilar para que José Emilio y Paula enfrenten con confianza los desafíos que conlleva la conducción en eventos de alto perfil. La comunidad de seguidores de Mariana Levy ha continuado mostrando un apoyo constante hacia sus hijos, celebrando sus logros y ofreciendo palabras de aliento a través de las redes sociales, donde las apariciones de los hermanos como conductores fueron ampliamente comentadas y recibidas con entusiasmo. Con sus esperanzas renovadas y nuevos proyectos en puerta, Paula y José Emilio están más decididos que nunca a hacerse un hombre por sí mismos en el ámbito profesional, demostrando que están comprometidos a honrar la memoria de su madre y a utilizar cada oportunidad que se les presente para crecer tanto personal como profesionalmente, mostrando al mundo su talento y su fortaleza. A pesar de los obstáculos y la incertidumbre, José Emilio y Paula Levy están mostrándose como jóvenes talentos en la televisión mexicana, listos para tomar las riendas de su futuro y dejar una huella propia en el mundo del espectáculo, inspirando a muchos con su historia de superación y dedicación. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.